Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos aquí en un nuevo episodio de este let's play de Resident Evil Revelations, estamos aquí con Jill, Valentine y Parker, estamos en el famoso barco, el Queen Senovia y bueno, tenemos que encontrar, estamos en la cubierta de paseo, tenemos que encontrar esa llave para acceder a la sala de comunicaciones, ya sabéis que había una nota que decía que nadie entraba sin mi permiso, no sé qué, y que había que acceder, bueno, había que venir a la cubierta de paseo y ya hay que ir pues eso, a esa zona para encontrar esa, pues parece ser que hay alguien ahí, no sé si estará vivo o muerto, pero esa persona pues tiene la llave para poder acceder, entonces bueno, aquí podemos, dos opciones, podemos ir por ahí abajo, que parece ser que se puede interactuar, no lo sé, y aquí hay una puerta, es que la vamos a abrir, y vamos a ver a donde nos lleva, yo estoy escuchando voces, no sé realmente lo que habrá, sinceramente, escucho algo, escucho como Queen Senovia, munición de rifle, ojo, eh, munición de rifle, esto ya se está poniendo interesante gente, munición de rifle, después consigue munición de escopeta, no tenemos escopeta, entramos aquí guardando, hostia, y estos bichos, tío, parece que hemos encontrado la cubierta de paseo, si, mierda, me ha metido una hostia la mierda el bicho ese, vale, munición de rifle, pero no tenemos rifle, vale, 41%, no voy a coger esa hierba, esa hierba, porque si la cojo, llegaríamos al tope, y luego si analizamos el 100%, no podría, no me subiría, en teoría, así que de momento no la voy a coger, vale, en teoría por ahí es la puerta que yo decía, que se puede acceder por ahí, ahora no sé yo, no sé qué hacer gente ahí, hay una caja de algo, no sé si, vale, aquí podemos hacer guardar, pero en el momento no tenemos nada más, hay otra hierba, aquí va a haber jaleo, porque a ver, vamos a hacer una cosa, antes de meternos en berenjena, quiero ver esa puerta, porque a ver, aquí no hay nada, 50%, quiero abrir la, aquí por donde hemos venido, a ver si esa puerta se puede bajar, no sé si yo que sé, ya me entendéis, es una tontería, pero no sé, lo quiero probar, no quiero dejarme nada así, atrás, que a lo mejor no se puede, a lo mejor nos dicen, oye, que no, que tienes que ir por aquel sitio, la presión está cerrada, vale, simplemente me quería asegurar, que de acceso igualmente ahí, pero a lo mejor yo que sé, sabéis, entrando por ahí, a lo mejor sale una cinemática, yo que sé, vale, perfecto, pues ya está, sin más dilación, ahí tenemos munición de pistola, que no podemos coger, bueno, sí, ahora sí que podemos, sí, ahora sí, porque hemos matado, hemos gastado aquí munición, vale, por aquí no sé si se podrá bajar, sí, si se puede bajar, vamos a bajar, porque es tontería, para no tener que dar toda la vuelta, vale, manetín, pieza de personalización, veremos a ver lo que es, aquí hay un objeto, ha recogido, moral, munición de escopeta, está cerrada por el otro lado, vale, pues yo creo que vamos a hacer lo siguiente, pero por aquí no se puede acceder de ninguna manera, entonces, vamos a ver esto que nos han dado, cadencia de tiro 2, vale, vamos a poner a, supongo que no se podrá poner, claro, es que cada, esta es de, esta es de nivel 1, y esta es de nivel 2, y esta nos da un 15%, no sé si será mejor o no, sí, 30%, de momento lo vamos a poner así, luego cuando tengamos, más armas, pues, ya haremos lo que tengamos que hacer, pero de momento, solo tenemos esto, por lo tanto, hay que ir por ahí, pero por aquí podemos, ah, no, vale, esto ya lo miremos, sí, 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 no, no, no podemos acceder por ahí, hay que ir por aquí, por cojones, no hay otra forma, no hay otra forma, nos han dado munición de rifle, munición de escopeta, pero en el momento, no tenemos ni la escopeta, ni el rifle, se escucha tío, muy cerca de aquí tío, que se va a liar, o sea, nos están dando muchas cosas, tema munición, etcétera, vale, la hierba esta tampoco, no la voy a coger de momento, lo que pasa, que me he dejado aquella allí, en aquella zona, pero es claro lo que digo, tengo cuatro, y luego digo, más carpichos de escopeta, supongo que lo que nos han dado, eso de morralla, munición, supongo que será que, exactamente, puedo llevar más munición de escopeta, munición de la metralleta, metralladora, pero bueno, de momento no tenemos nada de eso, está todo aquí, por aquí se puede bajar también, no sé dónde nos llevará, munición de escopeta, cartuchos, cartuchos, pero no tenemos la escopeta, claro, es que esa escopeta, necesitábamos algo que poner, hostia, es verdad gente, tío, ahora me estoy acordando, me estoy acordando ahora, tío, me estoy acordando, tenemos esto, hermoso objeto con un relieve de un barco, esto tú lo ponías donde estaba la escopeta, y la podías coger, sí, 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 vamos, estoy completamente seguro, lo que pasa es que no sé si vamos a poder volver, hombre, está claro que cogerlo ahí, hemos venido aquí atrás, a ver, que luego vamos a volver a esa zona de ahí, ven el ruido de ahí, pero no sé si vamos a poder volver, no, no hay vuelta atrás, de momento no, o sea, lo vamos a tener que hacer con pistola y sin escopeta, tío, me cago en la hostia, tío, es que no, no, no he caído, cuando cogí la mierda esa, no caí, no caí, gente, misión de rifle, y el rifle no sé dónde cojones está, porque, sinceramente, ¿dónde está el maldito rifle? Aquí más escaleras, vamos a coger todo lo que podamos coger, eh, fijaros toda la munición que nos están dando, o sea, porque se va a liar, pardísima, tío, sí, sí, toda la munición que quiera de la escopeta, pero no tenemos escopeta, munición de rifle, vale, esta creo que sí que se puede abrir, ¿no? No, hay una marca de una boya, vale, munición de pistola, hay una boya, pues nada, no, no lo vamos a tener que hacer así, eh, no tenemos la escopeta, es que la escopeta nos hubiera hecho, sirvido de mucha ayuda, la verdad, vamos a pasar canutas, gente, mierda, 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 vayas que me ha metido, me ha dejado aquí, vamos, muévete, me han dejado, no me puedo mover, tío, me he quedado aquí pillado, mierda, mierda, joder, vamos, estoy aquí, vale, me están dando de hostias, pero vamos, tío, como panes, venga, vamos al tío, que encima de eso, no tengo, ¿dónde está el parque de este tío? vamos Parker, joder, ayúdame, tío, están aquí, vamos, asfixiando, no lo siente, vale, una más de vida, vamos a saltar aquí, munición de rifle, un abrazo, me cago en tu puta madre, ¿dónde ha salido este pavo, tío? Me han matado, tío, no lo vamos a poder hacer, sin haber cogido la, sin haber cogido la escopeta, la gente, vale, estamos aquí, no sé si podremos, volver a marcha atrás, a ver si nos permiten volver, que sin la escopeta, no te lo puedes hacer, gente, si no llevas la escopeta, olvídate, olvídate, yo, es que he caído tarde, cogí esa mierda, y no me acordé de, de la escopeta, no sé si nos dejarán volver, esperemos que sí, es que si, la escopeta es imposible, o sea, ese bicho, hay que darle, hay que darle duro, hay que darle duro, se queda aquí un poco pillado, esto, vale, había que subir, ahora no me acuerdo dónde era, tío, aquí tenemos otra, vale, veamos de abajo, mírala, no puedo llevar más, aquí está, ahora sí tenemos la escopeta, gente, ahora sí, tío, vale, Vale, creo que... Sí, vamos bien Vale, de todas maneras esto ya lo editaré Obviamente para Hacerlo lo más rápido posible No sé de dónde venimos, tío Venimos por esta, ¿no? No De esta no De todas maneras Vamos a matar a ese bicho Vamos a ver si hay algo por aquí No hubiera hecho falta matarlo, pero bueno Era por si, yo que sé Había algo Vale, pues entonces era por esta puerta Madre mía, que laberinto, tío No, coño, por aquí no Es que te pierdes, eh, tío O sea, empiezas a mirar habitaciones Vale, ahora Vale, cabines inferiores Tenemos la escopeta Bueno, tenemos el rifle Que no sé dónde se cogerá el famoso rifle A lo mejor todavía no te lo dan A lo mejor todavía no te lo dan No lo sé O también puede ser que nos hayamos dejado Alguna zona por investigar Pero Ya os digo De momento Venga, vamos al lío Venga, vamos al lío Parece más fuerte que los demás Vale, vale Vale, vale 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 Hay que intentar llevarlo ¿Cómo? Venga, vamos Dale, tío Hay que esperar a que A que venga Ahí A ver, ¿por dónde están estos? No, 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 no Vamos, que venga para acá Vale, estoy leyendo la mierda esta Día 3 Hasta la fiesta sorpresa de ayer no he podido dormir ni un momento No me están consumiendo, ojalá hubiera alguien más aquí Un día agotador No me siento bien más, vale no enfermar Me voy a moverme, tengo que guardar energía Voy a aguantar un poco más Creo que es el día 4 Creo que es el día 4 Tengo fiebre Espero que esos monstruos no me encuentren así Me siento fatal ¿Estoy infectado o es un venir resfriado? Tengo un buen chichón Duelo Ojalá estuviera con quien hablar Estoy solo ¿Cuántos días han pasado? He encontrado con quien hablar Estoy feliz y gracioso Cuenta chistes Muchos Son graciosos Río, río Su rostro demasiado cerca Es mi rostro También él lo piensa en el sitio para moverse Tuve una pelea Quería toda la comida Comía sangre Buena carne Vi su rostro mascando Comiendo ni carne Para mí Parecía rica Su cabeza parecía sabrosa Ayuda No puedo moverme Atrapado Yo no yo ¿Quién soy yo? Ayuda por favor Socorro, socorro Socorro, socorro Se ha quedado el tío Loquísimo Acá hay algo Hijos de puta Esto Los que lanzan la mierda Esta Venga Y para allá Y reventar Todos un poquito Anda Hijos de puta Vamos Que no me acorrales Tío Mierda He perdido un poco La oportunidad De Joder tío Estos que lanzan La mierda Esta tío Me tienen frito Vamos a tenernos Una de vida Vale Vamos a esperar Que suba Venga Vamos a ver Si ya No sé si hay más No sé si queda algún bidón más De estos Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Baja que bajo Por aquí había munición No sé de qué, pero había algo Vale No Mierda, tío Vale, vamos, vamos, vamos Pero el parque de este no sé Realmente Cuál es su función, tío, realmente Todavía no me ha quedado muy claro Joder, tío Me pilla este, gilipollas Viene este por acá Manda huevos, tío Es que no hay más munición de nada, tío Es que es el problema, tío No sé de dónde cojones Otra vez me pilla este por sorpresa No, ahí no tengo salida, tío Un abrazo, dice Estoy sin munición, gente O sea, no tengo más munición Voy a coger esto, pero no Munición de rifle Y no paran de salir Que el parque no sé qué cojones hace aquí, tío Tiene munición de pistola, si no me equivoco Ah, mira, cartuchos de escopeta Y ese lanzándome cosas Vamos ¿Pero cuánto va a morir este pavo? Vale Llave de la boya ¿Es la llave de la sala? ¿Tu comunicación es de emergencia? Sí Me cago en la hostia A ver cómo salimos de aquí, tío Eso también te lo digo La idea es que aún me van a matar Llave de la boya Madre mía, gente Lo que he sudado, tío O sea, lo he matado De milagro, vamos Tío, de milagro O sea, es que O sea, realmente Me he quedado O sea Nada Poca munición No sé si Se puede encontrar el rifle antes No lo sé O sea, la verdad es que no tengo ni idea, tío Vale, por aquí Había que subir Si no me equivoco Buah He sudado tinta china, tío He sudado tinta china, tío La vez que encima Luego había fallado Uno de esos No extintores, ¿no? Esos depósitos así De Que disparaba a uno Y no bajaba todavía Y entonces, claro Eso también me ha privado, ¿no? Porque cuando Cuando le tiras eso Se queda como cao, ¿no? Entonces le puedes como Golpear Y eso también le hace daño Entonces ahí he fallado en una Y a lo mejor también eso es importante Luego le hago la escopeta Y todo el rollo Pero vamos Bueno, lo vamos a ir dejando ya por aquí Lo he tomado el vídeo Lo editaré Porque Entre que he ido a buscar la escopeta Es que si la escopeta es imposible Y el rifle Te dan munición de rifle Pero no he encontrado yo el rifle, tío O sea, me entiende O sea, no he encontrado el rifle No sé si Hay alguna opción De De conseguir el rifle O sea Para enfrentarte al bicho ese Porque es que no lo entiendo Seguramente sí No lo sé O no O simplemente te lo dan más tarde Pero entonces no entiendo Por qué me dan munición de rifle Si no tengo ese rifle Porque tampoco, por ejemplo En los objetos Tengo un destornillador Llave de la boya Pero no tengo, por ejemplo El lector de tarjetas ese A lo mejor te lo dan con un lector de tarjetas Esto simplemente te lleva aquí O sea, me entiende lo que os quiero decir Vale, este no es Vale, aquí no estaba la nota Pero vamos Si se podía conseguir el rifle antes Me lo he hecho, vamos Es como un pro, ¿eh? Porque Porque vamos Con un rifle Uff Madre mía Te da la vida eso Parece que llegamos tarde ¿De qué estás hablando? Ja Criaturas ignorantes Que aún no sabéis de nosotros Eh, vosotros Mira Vamos a ver Vamos a ver quién es Vamos a ver si se quita la máscara La mascarilla esta A la mar Podrás comprobar Que lloro Un diablo Ignoro yo Quién eres Y en qué forma Has llegado hasta aquí El mundo está En nuestras manos Este es el virus De Avis Y podemos infectar Una quinta parte Del agua Del planeta Transforma pececitos En tiburones Calla Incluso un niño Sabría qué va a suceder ahora Somos Veltro Los vencadores De las profundidades Denunciando Así que este es nuestro hombre Sabía que era de Veltro Abandonad toda esperanza Vosotros que entráis aquí Abandonad toda esperanza Creo que eso es de la noche Envíe un equipo Al aeropuerto Balcón en Mac Y busque algo relacionado Con este barco Sí, recibido Enviaré a Quint Y a Keith ¿Qué? Vosotros dos Poneos en marcha Yo... Yo detesto la nieve Y la nieve te detesta Encontrad todo lo que podáis Sobre dentro No veo nada Y yo que pensaba Que el Mediterráneo Era como Un lago grande Ten paciencia Buscar un barco en el mar Es como buscar una aguja En un barco No me digas Pero eso no resuelve El problema ¿Eh? ¿Estás escuchando lo que digo? Te encontraremos, Jim Bueno Fin del capítulo Episodio 3 Fantasmas de Veldro Fin Precisión S Muertes 3 Pero sobre todo eso Ha sido el tema La primera vez Ha sido eso Por el tema De no tener La escopeta Derrotar a 150 enemigos PC 356 Para campaña Una pistola No sé si la podré utilizar Más adelante Superar episodios 1-3 Niveles 4 Modo asalto Desbloqueados Modo asalto Supongo que será Para No sé si jugar En cooperativo O no sé Vale Pues Vamos a guardar Mismo aquí Y lo vamos a dejar Gente Lo vamos a dejar Justamente aquí Porque no voy a seguir Grabando No tengo más tiempo Y bueno Yo creo que va a ser Un buen momento Así que lo dicho Nos vemos en el siguiente episodio La verdad es que Ha sido bastante durillo No sé si el tema este Me tiene rayado el tema Del rifle De francotirador No sé si Se podía conseguir antes No lo sé Ya te digo No te lo van a dar A ser como así Ahora habría que conseguirlo De alguna manera Yo ya os digo La escopeta Igual que por ejemplo Teníamos ese emblema Que lo hemos puesto Y hemos conseguido La escopeta Que se me pasó Por alto Y el rifle Ya te digo Hemos registrado Todas las habitaciones Y todo el rollo Y no he visto nada Porque no te lo van a dar Así como así Digo yo No sé Y tampoco Vas a mirar con el Genesis A ver si está aquí El arma Eso tiene que estar A la vista O yo te digo En un lector de tarjetas En una caja fuerte No sé Algo por el estilo Pero no sé Me parecía extraño Porque me estaban dando Munición del rifle Pero no tenía el rifle Entonces Algo hemos hecho mal Seguramente algo he hecho mal Y ya miraremos A ver que puede ser Porque vamos Ya os digo Así que nada gente Nos vemos en el siguiente episodio Un saludito Y hasta la próxima Adiós Chao